El Hospital Emiro Quintero Cañizares inició el mes de octubre vistiéndose de rosa, esto debido a la conmemoración de la lucha contra el cáncer de seno. Durante todo el mes de octubre se estarán realizando actividades encaminadas a prevenir esta enfermedad. Es por esto que la ESE realizará una campaña de donación de sangre, enfocada en las mujeres que padecen cáncer de mama o cáncer del cuello uterino. Y para eso el Banco de Sangre realiza todos los meses una serie de campañas de donación extramural. Recordemos que las instalaciones, digamos los días para donar sangre son de lunes a sábado, de 7 a 5 y media de la tarde. Pero en jornada extramural programamos varios días para todo el mes de octubre. Todos los miércoles vamos a estar ubicados en el Parque 29 de Mayo, los lunes en San Agustín. Y los viernes se hará la programación en diferentes sectores de la ciudad teniendo en cuenta la acogida de los donantes dependiendo de las llamadas que nosotros hagamos para hacer citación. Recordemos que donar sangre es donar vida. En este mes es muy importante recordar la solidaridad para aquellos pacientes que su vida o su salud dependen de este gesto de amor. De esta manera el Hospital Emiro Quintero Cañizares extiende la invitación a toda la comunidad a donar sangre. Recuerde que la unidad móvil estará en el Parque 29 de Mayo. Asimismo la ESE informará el cronograma de los barrios en los que se harán las jornadas de donación.